Mi papayita ha comprado una veloz camioneta que según y se ha costado cuatrocientas y tres setas tiene un montón muy contente de uno de dos mil megatones para espastar a la venta con tremendas explosiones ¿Quién tal del medio que va a pasar? La camioneta, la camioneta ¿Quién tal del medio que va a pasar? La camioneta de mi papá ¿Quién tal del medio que va a pasar? La camioneta, la camioneta ¿Quién tal del medio que va a pasar? La camioneta de mi papá Dice que tú no me quieres, porque no tengo pesetas Pero si es malo tengo una linda camioneta Tiene el motor muy potente, de uno a dos mil megatones Para asfaltar a la gente con tremendas explosiones Y la del medio que va a pasar, la camioneta La camioneta de mi papá La camioneta de mi papá